Hola, aquí Josué de Chaplet. Hoy hablamos sobre los cuencos de papel de gramaje pesado Dizzy Passway. Estos tazones cuentan con un protector a prueba de remojo y un diseño único de múltiples capas que es resistente a los cortes y ayuda a evitar que la grasa se filtre. Cada 12 onzas el tazón es robusto, resistente a la humedad y apto para microondas. La fuerza interior es notable y la construcción de peso pesado hacen que estos cuencos sean perfectos para una amplia variedad de alimentos. El tamaño de caja más pequeño que ahorra espacio reemplaza el empaque tradicional del producto para un almacenamiento eficiente. El artículo también cumple con las regulaciones de la FDA para servicios de alimentos. Compre y ahorre en tazones de papel de gramaje pesado Dizzy Passway en showplet.com hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!